No hasta tu entorno, mis afectos, tú me has moldeado Y aquí todas las mentiras, tú Me da 5, 6, 6 Dejas de la flag y justo me entendí ¿Eso es Puerto Rico? Me pasas a celebrar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada lincón Me vienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas a entrar bajo A ver En mi mente estás invitando a mí Viver que a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Si quieres morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentir la cierta de nuevo es saber que te estoy amando Tú, vive de nuevo tú Dejas que la flag y nunca me interví No, mi chichicha Cura tú Me atrasa tu fuego, no me dejas ir Baita 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 Para que si estás dejando la foto No, él está grabando No, él está grabando De punto es este ¡Quíncate! Es hasta acá como la gana Déjalo, déjalo que bailes Haciendo la luz De cada palabra ¡Ah bueno! ¡Ay ya! Y ahora ahorita le está Escurí el amor Al llegar a ti Caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú y de nuevo tú ¡Animal! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? Tengo una caja. ¿Sabes qué? Uno que le eche 5 galletas, el otro que le eche una jicama y así. Las van pasando. Mira, Daniel se me dio aquí. Esa es la que acaba en unos 2 minutos. Tráiganse la mesa de Pinocho acá, Emiliano. Emiliano, aquí. ¡Cuidamos! ¡Eres mi hijo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Déjame! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias!